Bosa ¿Qué tienen los ojos negros? Tina, 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 tina ¿Quién es la mujer más linda? Tina, 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 tina ¿Qué la hagan besar los pies? Tina, 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 tina ¿Tan dulce como la miel? Tina, 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 tina Cambiando de tono Llévala a tu parecido Y el compara a Katy La goza ¿Qué tienen los ojos negros? Tina, 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 tina ¿Quién es la mujer más linda? Tina, 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 tina ¿Qué la hagan besar los pies? Tina, 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 tina ¿Tan dulce como la miel? Tina, 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 tina ¡Buenos amores! ¡Buenos amores! ¿Qué tienen los ojos negros? Tina, 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 tina ¿Qué tienen los ojos negros? Tina, 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 tina Tina, tina, aquí enviamos hasta los pies Tina, 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 tan dulce como la miel Tina, 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 tina Andale Isaac, muévete, muévete Junta G Gabriela Y el amigo René Junta G Ok, quedó el tema Centena de Tim